Y vamos con gozo, alábale con gozo y alábale con gozo y adorale con gozo Aleluya, y vamos andando arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos, dilo fuerte Cristo me hizo libre, con libertad alabaré Como dice Cristo me hizo libre, con libertad alabaré Vamos, dilo Cristo me hizo libre, con libertad alabaré Cristo me hizo libre, con libertad alabaré Estamos declarando libertad Libre, libre, libre soy, por la sangre de Jesús Libre, libre, libre soy, por su muerte en la cruz Dilo, dilo Libre, libre, libre soy, por la sangre de Jesús Libre, libre, libre soy, por su muerte en la cruz Vamos a lavarle, a lavarle a Cristo que vive Con toda libertad Porque Cristo nos hizo libres Vamos, adorale Brazos arriba, manos arriba Brazos arriba, manos arriba Brazos arriba, manos arriba Aleluya Cristo me hizo libre, con libertad alabaré Libre, libre, libre soy Por la sangre de Jesús Libre, libre, libre soy Por su muerte en la cruz Libre, libre, libre soy Por la sangre de Jesús Libre, libre, libre soy Por su muerte en la cruz